muy buenas tardes tengan todos y todas las aquí participantes personas invitadas hoy bueno pues un honor enorme para mí que poder participar en esta serie de charlas en celebración del 85 aniversario de nuestra querida universidad carlos no todos los días tienen el privilegio de poder participar en un 85 aniversario es mucho tiempo gracias a dios nos dio la oportunidad de hacerlo y bueno aquí estamos con un tema que este para mí es especialmente importante porque desde el año 2009 tengo el privilegio de ser el director de refugio vida silvestre la marta del cual vamos hoy a hablar brevemente una media horita de presentación de la marta que es suficiente para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata que no solamente un simple refugio vida silvestre como tenemos muchos en todo el país sino que es verdaderamente especial y vamos a hacer una vamos a viajar en la máquina del tiempo nos vamos a montar en una maquinita del tiempo para conocer el ayer de la marta nos vamos a tener brevemente en el hoy posteriormente continuaremos con lo que es el mañana con los sueños que tenemos para la marta y que ustedes tengan una buena idea una noción muy clara de que se trata esta famosa marta que nos oculta como no se puede estudiar historias y geografía vamos a ubicarlos vamos a ubicarnos donde se encuentra la marta la marta se encuentra vamos a poner aquí este punterito láser que es tan útil la muerte se encuentra exactamente aquí en este centro en el centro geográfico de la provincia de cartal exactamente en el cantón de jiménez un cantón que curiosamente muchos costarricenses como que no no ubican no tienen en la mente dónde es que se encuentran el cantón de jiménez tiene su cabecera aquí en guambiñas luego está tu currique un pueblo famoso por su feria de pez y valles y aquí podemos ver la marta en proporción o en escala real con respecto a todo este enorme cantón de este jiménez la marta es grande es un lugar verdaderamente grande si nosotros tuviéramos la oportunidad de agarrar toda esta área y pasar en la plancha y poder aplanar así todo lo que son las montañas y los pendientes y los cañones que tenemos allá desde una topografía bastante irregular seríamos un poco más o menos 70 veces el tamaño del parque metropolitano la sabana que ya de por sí que es bastante grande tenemos una extensión total de mil quinientas dieciocho hectáreas y créanme lo que sinceramente es un área bastante bastante grande muy bien empecemos un poquito con un recorrido histórico muy breve que podemos ubicarlo sus primeros indicios es el año mil antes de cristo la marta la marta es este territorio cabeca los cabeca son una una de las etnias costarricenses y no quisiera como extenderme mucho primero porque bueno yo no soy no soy antropólogo segundo porque a mí estos temas a veces me dan un poquito de pena por todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia verdad con estas estas culturas originales y ancestrales de nuestro país tal vez lo único que les puedo decir y que tiene relevancia con lo que es la marta propiamente es que la cultura cabeca se ha caracterizado y se diferencia de las demás culturas por una elevada conciencia cósmica créanme que los cabecares como que entienden muy bien la naturaleza ellos saben y están completamente seguros de que en el bosque entre árbol y árbol lo que para nosotros es no hay nada o sea en donde hay espacios vacíos para ellos son espacios llenos de energías y llenos de energías que se manifiestan de la misma forma en como nosotros o las personas se comporten con la naturaleza si yo tengo una actitud negativa con la naturaleza yo voy a recibir exactamente eso y por el contrario de forma proporcional si yo tengo una actitud positiva una actitud armoniosa con la naturaleza con el bosque con los ríos con los lagos voy a recibir grandes bendiciones y grandes beneficios esto es lo que podemos llamar la conciencia cósmica de el territorio cabecar en donde se encuentra la marta la colonización de talamanca es parte de la marta la marta se encuentra en las faldas de la cordillera de talamanca y forma parte de ella yo quiero invitarlos a todos a que lean y repasen la historia de talamanca específicamente entre los años 1564 y 1870 su historia de colonización es una historia triste es una historia cruel es una historia terrible no quiero hacer mucho énfasis en eso lo único que les puedo decir es que son páginas ocultas en la historia de costa rica que tenemos que revisar muy cuidadosamente y tratar de ubicarlas en el presente y proyectarlas en el futuro y entender que se cometieron muchísimos errores desde juan vázquez de coronado hasta básicamente los expresidentes jiménez la historia de la colonización de talamanca merece ser revisada y analizada pero curiosamente y talamanca aquí en costa rica podemos decir y nos podemos actar de que que es el único territorio indígena original que nunca se rindió nunca pudo ser conquistada jamás se mantiene tal cual lo encontraron los conquistadores al inicio de la época colonial talamanca nunca se ha rendido en el año 1870 un grupo de inversionistas extranjeros en sociedad con políticos costarricenses específicamente nuestro expresidente jiménez don jesús padre y don ricardo jiménez hijo fueron los primeros propietarios registrados de la marca y formaron una especie de asociación muy interesante en donde se creó en la marca una hacienda las fotografías que les muestro aquí no son originarias de la marca son para efectos ilustrativos y en la hacienda gracias a los avances que tenían en ese momento estos inversionistas llegaron a la conclusión de que ahí se podía en una tierra muy fuerte una tierra muy próspera y se podía cultivar simultáneamente café banano caña de azúcar y cacao para la exportación entonces se estableció un complejo agroindustrial grande con mucha infraestructura con mucha tecnología con muchos materiales y con una gran cantidad de principalmente mano de obra y la hacienda durante 60 años funcionó de manera ininterrumpida para la producción y exportación de estos cuatro productos que les acabo de mencionar sin embargo la historia no fue nada feliz desde el inicio la hacienda comenzó mal empezando nomás porque para el establecimiento de la misma fue necesario realizar una gran destrucción de selva donde se estableció la hacienda era bosque era completamente la jungla caribeña no había nada lo más cercano que había eran las ciudades bueno en aquel tiempo en el pueblo de turrialba y fue necesario hacer una enorme destrucción y una enorme intervención de esas selvas tropicales maravillosas que había en el caribe para dedicarlas y convertirlas a plantaciones de estos cuatro cultivos que les he mencionado sucedieron una serie de cosas muy lamentables terremotos erupciones del volcán turrialba la primera guerra mundial la caída de la bolsa de valores de nueva york que debilitaron a la empresa poco a poco hasta que llegó el momento en que ya financieramente no pudo seguir más en el año 1930 ocurrió una desgracia una tragedia que fue que el pueblito o el cacerío en donde durante muchos años vivieron los trabajadores de la hacienda fue completamente destruida por un avalancha de uno de los grandes ríos que pasan por la Marta el pueblo fue completamente destruido hubo mucha muerte estamos hablando del año 1930 y esta noticia no trascendió en ninguno de los medios de la época lamentablemente la gente pues imagínense ustedes lo que pudo haber sido una tragedia de esas de esa magnitud mi pueblo mi casa todas las personas que yo conocía destruidas por un avalanche de piedras del río probablemente en un momento de lluvias torrenciales como las que hemos tenido hoy y la gente que sobrevivió pues no tuvo más remedio que huir salir y fueron justamente los que fundaron las los pueblos que actualmente nos rodean y que son los pueblos vecinos de nosotros como el humo pejiballe y plaza vieja de 1930 a 1990 exactamente 60 años se produjo en la Marta el gran silencio las plantaciones de café, caña, banano y cacao fueron cubiertas nuevamente por el bosque quiero decirles que si hay algo que la naturaleza y principalmente los bosques tropicales saben hacer muy bien es recuperar lo que se les arrebata y en la Marta tenemos un ejemplo maravilloso y triste al mismo tiempo de que este la Marta fue usurpada los territorios fueron usurpados y la misma naturaleza se encargó de una forma prácticamente como bíblica podemos decir de recuperar nuevamente lo que le pertenecía las pausas el silencio de las pausas es la forma como la naturaleza reclama lo que le pertenece tarde o temprano y durante 60 años nuevamente el bosque tropical el bosque caribeño se recuperó y cubrió todas la infraestructura que la hacienda había establecido vamos a hablar de la época del refugio de 1991 al año 2019 en el año 1991 por una serie de situaciones muy afortunadas la Marta fue donada a las dos universidades hermanas la ULACIT y la Castro Carazo para convertirlas o para dedicarlas a la educación la investigación y la educación y la conservación disculpen y se creó y se fundó la estación de investigación en la Marta en aquel tiempo santuario de vida sin veros una situación muy afortunada que se produjo exactamente el 14 de junio de 1991 y hasta la fecha llegamos al año 2019 con este que podemos llamar el primer periodo de el refugio de vida sin veros de la Marta una pequeña pausa porque esto es interesante en todas las grupos que recibimos en la Marta no falta quien pregunte porque es que la Marta se llama así ok esta es una pregunta que me encanta es muy interesante en la época de la hacienda en Costa Rica se tenía la costumbre de que se bautizaba a las grandes fincas con el nombre de la esposa o de la hija mayor de el propietario entonces tenemos que hubo alguna Marta por ahí que probablemente nunca sabremos quién fue pero sí sabemos que era probablemente de origen anglosajón o angloamericano por el primer nombre que tuvo la Marta con la TH intercalada pero para efectos digamos de ya de propiamente el refugio de vida silvestre entonces lo que sucedió fue que se adoptó a este hermoso animalito de los bosques tropicales que se conoce como Marta o Martich es familia del mapache y del pisote un animal increíblemente lindo parece un peluche sin que esto signifique que bueno que los podemos utilizar para domesticación de osguarde también se le conocen otros países como el osito colmenero o osito mielero porque tiene una lengua larga 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 que utiliza para meterla en las flores o en las colmenas de las abejas porque le encanta el néctar y le encanta la miel y entonces la Martica se nos quedó ya como nuestro emblema y nuestro símbolo, nuestro logotipo y de ahí tal vez nunca sabremos quién era la famosa doña Marta original bien, volviendo al tema histórico llegamos al año 2020 el año 2020 en que hemos dado en llamar la gran prueba no quiero utilizar términos que puedan ser así como de tipo como para diabólicos para referirse a esta situación pandémica que estamos viviendo no, 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 es una prueba que tenemos que enfrentar la humanidad y en el 17 de julio del año pasado tomamos la decisión por primera vez en 30 años de funcionamiento de cerrar la Marta con el único propósito nada más con el único propósito como hacen los grandes generales y los grandes ejércitos de replegarnos y volver a planear la estrategia para comenzar y contraatacar con una gran fuerza y apenas poco menos de tres meses después el primero de julio de 2020 la Marta volvió a abrir sus puertas con todo el cariño del mundo para atender a esa gran cantidad de costarricenses que estaban urgentemente necesitando respirar aire puro para sanear sus cuerpos para sentir que bañarse en los ríos era una especie como de tratamiento en contra de esta epidemia que se nos vino encima la Marta no se rindió ante esta gran prueba sino que seguimos adelante y llegamos al hoy ¿qué nos caracteriza el hoy? para los que me han puesto atención me han visto así como entre líneas lo que he estado tratando de hablarles podemos hablar de que la Marta tiene una cosmicidad una cosmicidad son aquellas cosas que no se dan por casualidad sino que todo está deliberadamente establecido es cósmico y además de eso la Marta tiene después de tantos años de todo lo que ha pasado ahí en resumen la Marta como que nos deja un legado nos deja testamentos que tenemos que escuchar y aplicar muy claramente vean que curioso por favor pongan mucha atención porque aquí a esto me refiero yo con cosmicidad durante 60 años la Marta fue víctima de la usurpación un terreno que fue completamente devastado para convertirlo en plantaciones en donde gente habitantes originales personas de ascendencia afrocaribeñas fueron llevados prácticamente contra su voluntad a este lugar para trabajar en condición de esclavitud y ser sometidas a situaciones de enfermedades plagas y todo el maltrato que ustedes se puedan imaginar se vino la tragedia que destruyó el pueblo que acabó con la primera parte de la historia de la Marta y vinieron exactamente 60 años de pausa y de silencio para que el sitio se recuperara y volviera a ser lo que era luego aquí hay un asunto muy interesante y este es mi homenaje personal a los 85 años de la Universidad Castro Carazo un prócer de la educación ni más ni menos que don Miguel Ángel Castro Carazo creó una universidad cuyo lema es nunca se rinde tenemos aquí una foto de don Miguel Ángel Castro Carazo el año 1958 dándole clases a estas mujeres víctimas de la lepra don Miguel Ángel Castro Carazo sin ninguna protección dando lecciones a estas mujeres porque alguien tenía que educarlas y él lo hizo uno de los grandes misterios para mí hasta el momento es por qué don Miguel Ángel Castro Carazo no es un benemérito de la patria espero que algún día lo sea y continuando con la cosmicidad una universidad que nunca se rinde adopta la Marta que tampoco se rinde en un territorio que tampoco se rinde el mismo sitio donde estuvo la hacienda y donde hubo tanta tristeza y tanto sufrimiento destruir 400 hectáreas de bosque solamente para cultivar café, banano, caña y cacao en un afán de lucro ese mismo sitio que durante 60 años fue vejado ultrajado y tomó 60 años para recuperarse hoy día es un santuario hoy día y gracias a ese esfuerzo que hizo la universidad Adulacid y la universidad y la universidad Castro Carazo por adoptarlo hoy se encuentra un aula un aula verde un santuario y un laboratorio vivo dedicado a la enseñanza enseñanza de qué qué enseñamos en la Marta ante todo escuchar los mensajes del pasado la Marta no empezó el mundo no empezó hace 20 años empezó hace miles de años y lo comenzaron a construir nuestros pueblos originales nuestros antecesores la Marta tiene un mensaje muy poderoso del cual ya les he explicado un poquito y espero que ustedes hayan entendido y hayan escuchado ese mensaje en la Marta enseñamos a interpretar las voces de advertencia del planeta lo que nosotros en estos momentos llamamos el cambio climático no es otra cosa no es ni más ni menos que el planeta enfurecido por todas las barbaridades que los seres humanos están haciendo sequías e inundaciones pérdida de la cobertura vegetal de más o menos ya casi 60% de los bosques naturales del mundo una población de casi 8 mil millones de personas que no sabemos qué vamos a hacer con tanta gente migraciones miseria hambrunas y lo que yo creo que para nadie puede caber la menor duda epidemias recuerdo muy claramente una vez en una charla que vimos acerca del cambio climático en la Marta que muchas personas nos trataron de trágicos nos trataron de apocalípticos porque estábamos hablando en ese tiempo cuatro o cinco años hace de la inminencia de una epidemia a escala mundial y no es porque seamos profetas es precisamente porque hemos aprendido a escuchar los mensajes del pasado y interpretar las voces del planeta y ante todo otra de las cosas que enseñamos en la Marta es aprender a tratar a la creación la creación es delicada a la creación pertenecemos y tenemos el derecho de compartir el planeta el más pequeño grillo y el ser humano nos hemos vuelto muy soberbios estamos creyendo que somos los dueños de este planeta y la persona que crea eso está cometiendo un error tremendo en la Marta desde que el visitante entra comienza a ver señales de todas las cosas que queremos invulcarles en aras de que aprendamos todos a tratar a la creación quiero terminar mi participación agradeciendo a todos ustedes por su amable atención y yo quiero decirles que nada es casualidad nada absolutamente nada es casualidad en el caso de la Marta eso es especialmente cierto todo lo que sucede está escrito en el manto de la noche con tinta de estrellas la Marta es una mezcla del pasado de todas las tristezas y todas las tragedias que se vivieron en el pasado por lo que ya les conté de todas las ilusiones que tenemos en el presente y todo lo que estamos tratando de hacer y ese montón de cosas que uno dice ¿cómo es posible que haya tanto tanta coincidencia de cosas tan maravillosas y una mezcla del futuro que tenemos del cual nuestra querida vicerrectora doña María les va a dar a ustedes una buena reseña de lo que nos espera en la Marta muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches muchas gracias don Manuel primero agradecer a todos los que están compartiendo con nosotros un ratito de su tiempo yo soy la persona que que tengo menos tiempo de estar en la Marta nosotros somos ocho colaboradores cinco en sitio don Manuel la encargada de ventas y yo estamos en San José y hacemos traslados al sitio en estos tres meses que he estado de vicerrectora me han dado la ardua tarea de hacer un plan estratégico para la Marta especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos ha generado la pandemia así que vamos a compartir un poquito de esta nueva estrategia que tienen la gran familia Castro Carazo mis respetos hacia ellos porque es de las pocas universidades alrededor del mundo que invierte parte de sus ganancias en protección y en educación y en investigación así que voy a compartirles mi pantalla José por favor me confirma que se ve que se esté viendo por favor en este momento no doña Marí que está cargando ahora sí ya se visualiza muy bien bueno el mañana de la Marta yo yo me pregunto y no sé si ustedes se lo han preguntado en algún momento que pasa si el mundo se acabara mañana y por mañana no me refiero al 24 de julio sino en el corto plazo no sé no tengo una bolita de cristal que nos pueda decir que cuando se va a acabar el mundo pero de que se va a acabar si lo seguimos tratando como lo estamos tratando se va a acabar ya nos estamos dando cuenta que que los recursos naturales no son inagotables ya estamos sufriendo recesiones de agua aquí en el país hay personas en el mundo que no tienen agua no solamente un día sino semanas meses y lo peor es que no nos estamos dando cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestra casa tal vez el el concepto de planeta tierra nos parezca como salido de una película de de Star Wars o o algo por el estilo pero nuestra casa es el planeta tierra y tenemos que cambiar la forma en que nosotros lo cuidamos porque el ser humano se ha convertido en un verdugo en un verdugo no solo del planeta porque lo estamos torturando todos los días lo estamos matando a poquitos sino que también somos un verdugo de nuestra propia especie se nos olvida que el planeta es el que nos da de comer y estamos más preocupados por el día a día por el estrés por esta vida tan complicada que tenemos de que el consumismo constante es lo más importante en que las familias ya no comparten sino que están más enfocadas en que todo el mundo esté trabajando para tener la última tecnología viajar y demás el crecimiento del costo de la vida es constante y tenemos otros otros factores que lo que van generando es un canibalismo de los recursos humanos y del recurso natural el ser humano ha dejado de ser humano nos hemos olvidado de nuestra esencia el mundo nos ha impulsado a ser perfectos a no equivocarnos y esto debe de cambiar esto debe de cambiar y primero que todo debemos de sanarnos internamente y luego de que nos sanemos internamente podemos ayudar a los demás y sanar al mundo es un equilibrio este equilibrio está muy bien plasmado en el modelo educativo de la universidad y es un un equilibrio entre mi bienestar como ser humano el bienestar de la sociedad y el bienestar del medio ambiente entonces qué queremos qué queremos como como universidad y los líderes de de esta institución que en que se convierta la Marta y yo voy a usar dos frases y la primera de de doña Eleonora Vadilla que es nuestra rectora queremos que la Marta se convierta en un portal para la ecoformación no no en un lugar en un centro turístico en un balneario en una estación biológica no queremos que se convierta en un portal que le abramos las puertas a la gente para poderle transformar su vida y como le repito no sólo a nivel de su relación con el ambiente sino de su bienestar personal y de la sociedad en general la otra frase que que le escuché a don Manuel hace un par de semanas en una charla y también hacia eso vamos es crear seres humanos que sepan cuidar mejor al planeta tierra las generaciones que estamos ahorita no hemos hecho un buen trabajo un ejemplo muy claro en Costa Rica es estas inundaciones que pasaron en las últimas 24 horas en la zona del Caribe y la zona Atlántica y de hecho en este momento tuvimos en la mañana que tomar la decisión de que en este fin de semana la Marta tenía que cerrar sus puertas por seguridad del personal en sitio y de sus visitantes las inundaciones parecen de película parece que estuviéramos en una película de Steven Spielberg y todo esto ha sido por el mal manejo que le hemos dado a una responsabilidad que nos dieron desde que nacimos que fue cuidar el planeta de cuidar nuestra casa entonces qué qué queremos ejecutar en la Marta cómo cómo queremos o cómo lo vamos a hacer cómo vamos a hacer este cambio en la mentalidad de las personas para que nos ayuden a cuidar el planeta y pues dejarle algo mejor a lo que nosotros tenemos y dejamos y y tal vez más la aprovechamos a nuestros hijos y a futuras generaciones bueno tenemos un modelo estratégico en los próximos cinco años para la Marta que va a ser apoyado con la herramienta más poderosa que tenemos en en la institución que son mil quinientas hectáreas que la llamamos la Marta mil quinientas dieciocho hectáreas de compuestas por sesenta por ciento de bosque primario un explorado imagínense todas las investigaciones que se puedan hacer ahí todos los cursos eh académicos de de estudiantes universitarios que puedan desarrollar su su aprendizaje en sesenta por ciento de estas mil quinientas dieciocho hectáreas de bosque primario y aparte de eso el otro cuarenta por ciento es bosque secundario así que eh también es muy atractivo es una zona eh que se ha mantenido por los últimos eh más de treinta años eh lo más eh no podríamos decir intacta pero lo lo mejor que se ha podido conservar eh aparte de esto contamos con el apoyo de una gran universidad la universidad Castro Carazo es eh la universidad privada con mayor tiempo de existir en Costa Rica y es la segunda más grande a nivel nacional y contamos con una gran familia no solamente la familia Castro Carazo que ha sido pionera en la educación sino en la gran familia de nuestros estudiantes de nuestros docentes y de nuestros administrativos así que estas tres estos tres componentes son eh nuestra estrategia y lo que nos va a ayudar a desarrollar eh los siguientes programas el programa de identidad quiénes somos qué hacemos aquí nuestra relación con la comunidad eh el ecoturismo que no quisiéramos llamarlo ecoturismo sino que nuestros nuestros visitantes de historia natural de historia eh de la cultura de nuestro programa de educación ambiental eh nuestro 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 programa el segundo programa a desarrollar es el de diseño creatividad enseñar a a romper esquemas en laboratorios hacer laboratorios enfocados en en prototipar desde el uso de unas piedritas en el río hasta impresiones 3D del bosque también tenemos el programa de bienestar que es eh un programa que queremos replicar en nosotros como les decía al principio eh nuestro sistema nuestro modelo de ecoformación se basa en en el bienestar de la persona de la sociedad y del ambiente así que este programa de bienestar con diferentes actividades eh para todos nuestros visitantes es fundamental también tenemos el programa de política pública para poder influenciar en en el mejor cuidado del planeta a tomadores de decisiones a nivel local e internacional y por último tenemos el programa de investigación científica y la Marta les comentaba que eh tenemos 60% de de su territorio eh inexplorado realmente a nivel de investigación científica se ha hecho muy poco y hay muchas cosas que que están pasando en la Marta eh hace menos de 24 horas y nos pasaron un reporte de que le una especie de murciélago que se llama actofila alba eh llamada comúnmente como murciélagos blancos se encontró en en la Marta y estos murciélagos no se tiene registrado de que eh vivan a una altitud eh como la de la Marta así que esto así como esto se se descubrió en pocos días también hemos tenido eh visitantes que con solo adentrarse un poco en los senderos eh descubren nuevas especies de orquídeas eh y de otro tipo de de flora así que queremos desarrollar un poco más queremos compartir la Marta con con este con este eh con esta población de investigadores y vamos a a desarrollar este programa en los próximos cinco años perdón ya me adelanté así que eh esa es una pincelada de lo que queremos desarrollar en estos próximos cinco años en la Marta si necesitan cualquier tipo de información ahí les estoy compartiendo el correo electrónico de don Manuel Víquez y el mío ahí está la la pronunciación de mi nombre Marígen y también si gustan hacer alguna reservación eh preguntar sobre tarifas en info arroba la Marta punto or pueden pueden comunicarse y darles las gracias darle las gracias por haber compartido con nosotros este ratito y conocer un poco de de lo que somos de lo que hemos hecho de lo que queremos hacer así que muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias doña Marígen por su intervención al igual que don Manuel por palabras realmente tan bonitas tan hermosas que nos hacen recordar y que también nos hace pensar en todo el ambiente en el cual estamos rodeados que no es solamente la jungla de de concreto en la cual estamos acostumbrados sino que también hay todo un mundo inclusive más adelante está incluso más afuera como se dice popularmente o coloquialmente hablando ahora bien dentro de la casilla del chat nos han escrito varias personas mandan saludos desde Sarapiquí inclusive una de las asistentes también nos escribió doña Carla de parte bueno desde Panamá desde una de las fundaciones a las cuales representa que sería por aquí lo tenemos apuntado desde la fundación naturaleza y ciencia 507 muchísimas gracias Carla por estar con nosotros e inclusive también a Ana López que es la que nos escribió y manda saludos desde Sarapiquí doña Eugenia que también agradece por recordar la importancia de cuidar la tierra que es nuestro hogar de igual forma nos escribió némesis indicando o haciendo alusión a las palabras de don Manuel de recordar también lo pequeño que somos como seres humanos en comparación a la magnitud y también a la importancia o el impacto de la naturaleza en nuestras vidas pero también hubo una pregunta muy interesante la cual les compartimos a continuación quisiera aprender más sobre el pasado de la Marta en el sitio web hay libros o artículos que podamos conseguir voy a tomarme la atribución de responder a esa pregunta que está muy bonita quien hace la pregunta la pregunta la está realizando Ana Yancy Castillo doña Ana Yancy Castillo un gusto en saludarla muchas gracias por su pregunta quiero decirle que bueno siguiendo con la cosmicidad de la Marta la Marta se ha en varias oportunidades se han contratado historiadores profesionales para que traten de hacer una una buena recopilación bibliográfica de todo el pasado de la Marta con nombres apellidos fechas y horas y voy a decirlo en estos términos han fracasado no han podido la Marta se niega a develar sus secretos lo que sabemos actualmente es una labor como arqueológica en donde hemos tenido que ir armando la historia de la Marta con un clavo de un riel de ferrocarril con un ladrillo con una cosa hasta más o menos formar una historia creíble una historia contextualizada tengo un documento tengo un documentito donde se puede encontrar una una síntesis una síntesis de la historia de la Marta con muchísimo gusto se la puedo compartir a ustedes y me escribe al correo personal que apareció al final mviques arroba castrocarazo punto ac punto cf con el mayor de los gustos le puedo compartir ese documento porque yo parto el hecho de que todos los miembros de nuestra universidad tienen que llegar el momento en que canten la historia de la Marta con toda la facilidad del mundo y todos los detalles posibles muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias don Manuel por la respuesta mientras los asistentes se toman un momento para poder formular inclusive más dudas que les vaya surgiendo sobre este tema tan amplio que es de realmente gran impacto como es la Marta no solamente para la universidad que si bien es cierto el enfoque es la educación estamos hablando de que la Marta también está funcionando como una segunda universidad pero una universidad de vida en este sentido don Manuel y doña Marí tal vez sale la consulta como qué es el tipo de experiencia que viven las personas cuando visitan especialmente por primera vez la Marta y empiezan a escuchar todas estas cosas tan bonitas y realmente esta historia que es tan rica bueno yo tengo muy poquito de estar en la Marta pero puedo dar mi experiencia del primer día cuando la conocí la Marta cuando uno pone el pie en la tierra uno se desconecta totalmente de la muralla de cemento en la que uno vive algo que nos ayuda es que no entra muy bien la señal de celular no tenemos wifi entonces esto permite que la persona se enfoque realmente en la experiencia y en la conexión con la naturaleza entonces no solamente puede disfrutar de una caminata con un guía o de meterse en las pozas riquísimas en los dos ríos que tenemos de agua de manantial y se le hemos hecho estudios y todo y se puede tomar el agua directamente de lo pura que es directamente del río o puede acampar sino que la transformación que recibe la persona las energías positivas que que recarga y que y que puede interiorizar es una experiencia yo diría que que la Marta es una herramienta para que las personas que la visitan puedan tener una una reconexión con sus orígenes porque el día a día nos separa muchísimo de lo que somos realmente de lo que de lo que es el ser humano así que la Marta lo transforma uno el bosque lo transforma uno definitivamente y eso es es lo que hemos palpado y más don don Manuel cuando sale alguien de la Marta después de que una persona la visita y disfruta y demás cuando sale eso es una transformación perfecto muchísimas gracias por por el comentario realmente es un lugar mágico la mayoría de los comentarios que he recibido por otros compañeros que han logrado visitar el refugio dicen que es realmente transformador que realmente cambia a las personas qué bonito poder asistir también nos escribe otra consulta a Nemesis consulta qué acciones consideran más importantes hoy día de realizar con el fin de ayudar a mejorar el ambiente ok sí gracias un saludo a nuestra querida amiga Nemesis amiga personal y de la Marta colaboradora incansable un gran abrazo a la distancia y bueno los que me conocen saben que yo soy un convencido y un enamorado de la educación ambiental no se me ocurre otra forma de que la especie humana pueda llegar a comprender el lenguaje de la naturaleza y entender todos sus designios no se me ocurre entonces en lo que a mí respecta el ambiente lo hacen las personas o sea el ambiente está y el ambiente es bueno o malo en la medida en que ustedes o ustedes lo quieren hacer bueno o malo peo terrible bonito agradable maravilloso entonces cuál es la forma de lograr yo que un grupo de personas un grupo de vecinos un grupo de miembros de una comunidad rural o urbano marginal o ciudadana puedan lograr un ambiente que podamos llamar un buen ambiente un ambiente digno un ambiente apropiado con la educación por instinto jamás lo vamos a lograr y ahí están los resultados en términos del calentamiento global las personas que llegan a la Marta salen convencidas de que sí es posible que los seres humanos podamos crear un ambiente y mantener un ambiente agradable y convivir con la naturaleza en mutuo beneficio durante el tiempo que se pueda al infinito y más allá como dice la película entonces la educación para mí es o sea yo soy perdón la expresión pero yo yo soy apóstol de la educación ambiental y yo quiero que todo mundo llegue a aprender a respetar la creación a la cual pertenecemos todos por igual muchas gracias por la pregunta perfecto muchísimas gracias don Manuel realmente son palabras bonitas que nos hacen recordar realmente el impacto positivo que tiene no solamente el refugio como tal sino lo que representa que es una historia de nunca rendirse de seguir para adelante y que va muy acorde con nuestro ADN de Castro Carazo que es lo que estamos celebrando durante todo este mes que han sido 85 años de arduo trabajo de sacrificios y de seguir esforzándonos como una comunidad como un conjunto para poder seguir adelante y realmente sacar lo mejor de todos y cada uno de nosotros hay un comentario muy bonito de doña Eugenia dice que cuando uno va a la Marta y ve la majestuosidad de la naturaleza es natural sentir el amor por el ambiente pero cuando llegamos a la casa y llegamos a la rutina diaria es posible que se nos olvide que debemos cuidar nuestro planeta ¿cómo podemos hacer para crecer la conciencia planetaria? Doña María nos hace los honores Gracias 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 por avisarme don Manuel Con mucho gusto le hago los honores y le respondo a doña Eugenia con mucho esfuerzo y constancia esa para mí es la fórmula con pequeños actos que nosotros hagamos algo tan sencillo como cuando nos lavamos los dientes a nosotros no nos enseñaron desde chiquititos menos a la generación mía de que cuando uno se está lavando los dientes hay que cerrar el tubo en ese poquito de tiempo mientras uno se lava los dientes uno puede recoger fácil fácil dos litros de agua esa es la cantidad que un ser humano necesita diaria de este líquido vital para mantener su cuerpo entonces si nos lavamos los dientes tres veces al día estamos dejando a tres personas en el mundo sin agua es un ejercicio muy sencillo entonces con con cosas pequeñitas como cerremos y enseñémosle a los hijos a los vecinos cerremos el agua cerremos el agua ahí estamos haciendo un gran impacto y ya después de 21 días que científicamente se ha demostrado que un hábito se puede romper ya vamos a hacerlo instintivamente nos vamos agarramos el cepillo le ponemos la pasta abrimos un poquitito el tubo y vamos a cerrar automáticamente así que yo diría que es con constancia tanto de los educadores en estos temas de dar y seguir y seguir y seguir y no cansarse aunque uno diga es que la gente no oye no hay un cambio el mundo está peor hay que seguir no hay que rendirse y uno en la casa también no hay que rendirse hay que educar a los demás en los programas de educación ambiental se ha demostrado que cuando se trabaja con niños de escuela los niños generan mayor impacto en sus papás y en sus tíos y demás que cualquier publicidad que se pueda hacer así que vuelvo a lo mismo constancia educación como dice don Manuel educación ambiental y con esos pequeños cambios vamos a ir mejorando perfecto muchas gracias es muy claro que los pequeños esfuerzos o las pequeñas iniciativas a veces generan incluso más impacto que una grande pero que no sea tan efectiva como lo es generar esta conciencia desde temprana edad lo cual es súper súper importante tenemos un comentario muy bonito de Jairo dice que como experiencia personal el estar en la Marta es estar en un santuario natural donde uno percibe esa energía tan positiva y tan curativa que uno regresa como nuevo liberado de tensiones y renovación espiritual dice que él adora ir a la Marta es realmente muy bonito y llega al corazón creo que va muy de la mano con toda la misticidad que comparte esta zona este paraíso dentro de nuestras fronteras que somos tan bendecidos de tenerlo que de igual forma para los que todavía no la conocen incluso los fondos de pantalla de los expositores son fotos tomadas del mismo refugio para que lo puedan ir conociendo de antemano y esperamos realmente que nos puedan visitar e incluso compartir con nosotros todavía más experiencias yo quisiera perdón José agregar ahí al comentario de Jairo yo he trabajado en los trópicos muchísimos años trabajé en la zona de Sarapiquí trabajé en Panamá y la Marta tiene algo increíble aunque es bosque tropical húmedo la Marta tiene un microclima que es fresca aunque haya humedad aunque sea el tercer lugar y más lluvioso en el país la Marta maneja temperaturas de 24 grados centígrados y en la madrugada muchísimo más baja así que es algo que también la hace muy placentera el estar allá y hacer diferentes tipos de actividades desde senderismo hasta investigaciones y demás porque el clima es un poco más benévolo que en zonas en menor altitud perfecto muchísimas gracias con mucha más razón voy agregando y voy haciendo más larga la lista de motivos del por qué tener que ir a la Marta definitivamente muchísimas gracias a los dos por haber compartido con nosotros a todos los asistentes les recordamos que en el chat se está poniendo un link del cual ustedes pueden ingresar ya que todos sus comentarios son súper importantes para nosotros y poder tener una realimentación tenemos un comentario final de Anayansi donde indica si los fondos de los expositores son hermosos la educación toma tiempo pero como docente sé que es la única forma de salvar al planeta efectivamente estamos en una en una carrera sin fin realmente es una carrera para toda la vida el hecho de estar acá de formar parte de un cambio que estamos generando como institución como ecosistema propio de la Universidad Castro Carazo y como parte de algo inclusive más grande como parte de la exposición de nuestros compañeros la cual ha sido magistral la Universidad les reconoce su tiempo y dedicación y les confiere los siguientes certificados por haber sido partícipes y el hecho de haber compartido con nosotros unas historias tan bonitas e inclusive motivarnos a seguir adelante como una familia y ser parte de un ecosistema más grande es por eso que les decimos gracias y les hacemos entrega de estos certificados los cuales esperamos que sigan enriqueciendo nuestro camino y nuestra labor de docentes como todos ahora recordarles que durante todo el mes de julio estaremos realizando diversas actividades enfocadas en temáticas de proyección profesional actualidad empleabilidad y aprendizaje para la vida entre otras esperamos puedan acompañarnos recuerden seguir nuestras redes sociales para mantenerse informados para todos ustedes muchísimas gracias por su compañía muy buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima